Hablamos de este trabajo que hay permanente de todos los organismos de salud a nivel mundial y por ende también aquí en la provincia que es la lucha contra el SIDA. Mañana es el día mundial de la lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre. Se recuerda en todo el mundo, sobre todo para prevenir, para generar conciencia en la prevención del contagio del VIH. Y hoy nosotros vamos a hacer nuestro aporte, nuestro pequeño granito de arena, en unos minutos desde la redacción, desde las 14.30. Bueno, hoy se han realizado distintos tipos de test en la provincia de Mendoza. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Oscar Sagaz, subsecretario de Salud del Ministerio y también con Víctor Vitar del programa provincial de SIDA y esto contaban a Noticiero 7. El lema de esta campaña es elegir saber para que toda la gente tenga la oportunidad de hacerse el testeo y si realmente da positivo para saber si tiene que realizar un tratamiento a la brevedad o no. En la provincia de Mendoza nosotros desde que hemos empezado al día de hoy tenemos 4.695 pacientes que están infectados y más o menos la mitad ya está en tratamiento. Y con respecto a los test, también empezamos el día lunes, hemos estado en distintos lugares, estamos al día de hoy en distintos lugares, que son los grandes hospitales y centros de salud. Y mañana vamos a terminar en el Rosedal con una campaña un poco más grande, justamente porque mañana es el día internacional. Persiste el desconocimiento, por eso insistimos en uno de los aspectos de políticas públicas en VIH-SIDA que es el acceso a la información y a la prevención. Por eso, con respecto a la campaña, hoy no solo se hacen los test, sino que se recibe asesoramiento previo al estudio y posteriormente cuando se devuelve el resultado. Y en ese asesoramiento no solo se dialoga con el entrevistador, que puede ser un médico o un trabajador social o una enfermera o un bioquímico, sino que también se entrega folletería y preservativos como materiales de prevención. Es importante que se sepa que cualquier persona que ha tenido relaciones sexuales sin protección, o sea, sin usar preservativos, sería conveniente que se haga el test de VIH, por lo menos una o dos veces al año, si tiene una vida sexual activa. Conociendo las vías de transmisión, cualquier persona puede saber si puede haber estado en riesgo en algún momento y a partir de allí testearse y recibir información, porque con la información puede cuidarse a futuro.